Y a mis seguidores y a los que van a comenzar a seguirme y a estar al tanto y pendiente de los grandes eventos nuestros, porque tengo giras mundiales que se pisaron, porque por allá, que iba por una gira por diferentes países y continentes, por Europa, y les cayó un pánico y un miedo a los coordinadores, que si los miembros, que si el coronavirus, y yo dije que me recogieran a todo lo que en España tenga el coronavirus, incluyendo a los muertos, porque tengo la autoridad de Dios y la capacidad de resucitarlos. Solo que me manden a buscar, que me manden el gobierno a buscar y que me pongan frente a todos los ataúds y a los miles de cadáveres y han de enterrarlos, que me permitan yo llamarlos entre los muertos. Pero no lo han hecho, lo estoy esperando y tenía una gira. Y creo que hay dos patrones de los que iban a apoyar la cruzada que se enferman y tienen miedo. Y yo dije pues al contrario, el mensaje va a caer como la niñueldeo y mi llegada va a ser una bendición para Italia, para Europa y para España, porque ellos no tienen autoridad sobre la muerte, ellos no tienen autoridad sobre el coronavirus ni sobre el pecado. Yo nunca me he enfermado y cuando me convertí vine con dos enfermedades en curarlo. Y nunca me he enfermado, ni muermo, ni gripe, ni la situación en Kosovo, ni la chingungunya, ni el coronavirus. Yo nunca me he enfermado. Ya un anciano, ya que vienen viniendo en camino. No tengo apariencia de que soy un viejo y que tampoco soy un hombre desgastado, en jorobaco, en lente de aumento, en clenque, en tocho, en chihuacito. Invite a Italia. Que me inviten en España. No que hay 600 muertos en una nave, invítenme. Vamos a traer a José Ovalle, el profeta de la República Dominicana. Para que yo entonces me le pare frente a los cadáveres. Para que ellos vean lo que nunca anden todo el tiempo que tiene la historia de la humanidad. Vamos a traer a José Ovalle, el profeta de la República Dominicana. Para que yo entonces me le pare frente a los cadáveres. Para que ellos vean lo que nunca anden todo el tiempo que tiene la historia de la humanidad. Se ha visto. Que tiene autoridad sobre las muertes. Que tiene de parte de la... Y el mandamiento de Dios para guiar a los vivos por millones al mundo. El Señor cuando se me apareció. Por eso se lo aclaré el tiempo. Y caminamos y anduvimos por muchos lugares. Yo y el Señor. Él me llevaba en sus brazos. Me iba trazando más de menos. Tres veces vivo. Yo y el Señor como de tú a tú dos personas. De hecho estaba con siete hombres en una de las montañas más altas. Que mis hombres conocen la leyenda y saben eso que es real y verdadero. Y andaban ellos locos entre el monte buscándome creyendo que Dios me había desaparecido. Porque Dios se me apareció y me llevó. Y yo aparecí después. Y yo, profeta, cuando vi muertos vellinos y remolinos. Pensamos que Dios te había arrebatado y te había llevado. Porque yo sí sé lo que haber visto a Dios y lo que él ha hablado y tenerlo como guía y como Dios. Porque yo nunca me he vuelto ni he podido ser el mismo jamás. Él se adueñó de mí y me inmortalizó. Él se adueñó de mí y me inmortalizó. De manera que ya yo, en un sentido figurado, soy un muerto. Y el muerto solo muere una sola vez. Alcanzó un estado mental de una muerte viviente como Pablo, que se burló de la muerte. Y dijo, estoy presto para ser sacrificado. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Y se le rió al diablo y al verdugo con el hacha. Mientras que su cabeza cae en un sarcófago y su cuerpo juega. Se le rió mientras lo debollaba. ¿Por qué? Porque estaba matando a uno que ya había muerto. No es como la muerte puede influenciar a un muerto. Si los mismos muertos conocen al muerto. Y no pueden hacerle daño. Eso pasa con ellos. La muerte me obedece. Y el estado en el que me tiene el padre de muerte me está viviendo. En un sentido figurado me hace ser como un muerto. ¿Cómo me toca el coronavirus? ¿Cómo mata el coronavirus a un muerto? No, los que tienen problemas son los vivos. Y el vivo sabe que tiene que morir, pero los muertos no saben nada. Dios le bendiga, nos despido. Me despido. Y esté pendiente de la continuación.